Saludos para Gona y Carla de los Cercos de los Panos de Sofía de la Negra Pelón, mira, y Pazas que nunca muere Pamela, España, Lucio Hugo Avanzamos con la música Avanzamos para que se prendan mi gente por ahí, se llama Me Pazas, un resto y dice más o menos así Vámonos Y la banda loca Y de Monterrey, para el mundo, la Dinastía de los Reyes Vallenatos Y la 57 presente, Venoman Para mi compadre Gera, mi Carlita, Johnny y la Tropicolombia Permíteme decirte lo que siento, decirte lo que siento en el momento Esto también tiene su movimiento, que me deja casi no se sin aliento Se me ve que tiene en tu cadera, esa idea que me hace pulsar Mirando como lo pereza, mirando como lo pereza que no te quisiera aclariciar Agarra la onda al que tú me pasas sufriendo Ay, mira, mira negra, que mi amor es lento Mira negra pieza, es lo que está haciendo Mira negra pieza, es lo que está sufriendo Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Vamos No sé la mente como yo me aguanto, mirando de acá si me doy infarto Con eso amor creyendo tus brases, cada vez que conmigo me está bailando Y sé, naima, que tiene tu cadena, esa cerveza que me hace tu pensar Mirando como lo perea, esa que no me quisiera conocer Agarra, agarra, ve que tú me pasas sufriendo Ay, mira, negra, que mi amor es negro Mira, negra, piensa, es lo que estás haciendo Mira, negra, piensa, es lo que estoy sufriendo Ay, guap, guap, guaparara, guaparara Ay, la, 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 la ¡Viva!